La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Agüemes informa que ante el estado de alarma sanitaria por el coronavirus se cancela la quinta edición de la lagartela Agüemes 2020, la carrera de montaña individual prevista para el sábado 9 de mayo, en la que se tendría que haber completado un recorrido en las distancias corta de 5,8 kilómetros, media de 12,5 y larga de 23 kilómetros, con un cupo máximo de 600 participantes. Por este motivo durante las próximas semanas se procederá a reembolsar el importe de las inscripciones ya realizadas y se pide disculpas por los inconvenientes y las molestias que esta cancelación puedan ocasionar. El área de deporte señala finalmente que la organización de la quinta lagartela Agüemes 2020 espera contar con la participación de todas aquellas personas que tenían previsto tomar la salida en esta prueba para una próxima edición, cuya fecha será anunciada una vez se recupere la normalidad.